Hola a todos ustedes, ¿cómo se encuentran? Deseo que muy bien. Yo acá me encuentro en la ciudad Jardín, ciudad que encanta, que enamora cada febrero, con el Festival Internacional de Viña del Mar. Me encuentro acá con esta hermosa escultura de la era de los dinosaurios. Los dejo acá con esta maravillosa profundidad de árboles y vegetación viva. Me despido de ustedes. Un beso enorme.